Después de probar tanta nieve en Tullio de Huayco, como que ya medio hambrita, pero de la buena. Así que vamos a entrevistar a la señora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Angélica. Señora Angélica, ¿qué está preparando? Este, pizza de amaranto y butifarra. ¿Pizza de qué? De amaranto. ¿Con qué? De amaranto. Ah, ¿y esa cómo se prepara? Este, es como una pizza normal, pero la pasta lleva amaranto. Oiga, ese es innovador. Nunca la he escuchado ni la he visto en mi vida. Ah, no, ya tiene mucho que la hacemos aquí en Tullio de Huayco. Ah, ya ven. Pura delicia y exclusividad culinaria. Y platíqueme, aparte de Tullio de Huayco, ¿dónde más la podemos encontrar esta pizza? Este. O bueno, mejor dicho, ¿dónde más vende usted? Nosotros nada más vendemos aquí en la feria de Tullio de Huayco. Como somos de aquí de Tullio de Huayco, nada más. Así que sigan con nosotros para que no se pierdan esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!